El programa de Cine en tu Comunidad nace en el 2009 como parte del programa Vive la Cultura de Conaculta con el objetivo de proyectar cortometrajes y largometrajes mexicanos en diferentes municipios del país, realizando funciones gratuitas al aire libre en plazas, explanadas y parques. En esta ocasión, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez ha sido seleccionado para recibir una de estas funciones, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 5 de enero de 2014 en el Auditorio Municipal en punto de las 12 horas. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez te invita a disfrutar esta proyección con tu familia. Aquí queda la invitación, soy Brenda Verónica, les recuerdo nuestra página de internet www.planoinformativo.com, en Twitter como arrobaplanoinforma y en Facebook como Plano Informativo.